Veo gitanas, se sienten muy orgullosas en esta tarde de tener a dos gitanos y una gitana muy significativos para nosotros. En especial, los gitanos de Barcelona, les queremos dar la bienvenida a nuestro tío Raimond, que tiene un testimonio muy sobreacogedor que contarnos, que se nos van a poner los bellos de punta a todos. Las chirrias, tío. Supongo que no me entenderán. Moderando la mesa con nosotros, el señor Joan Roca, director del Museo de Historia de Barcelona. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! En primer lloc, té la paraula José Heredia Moreno, que ens parlarà, ella es profesor de la Universitat de Granada, y ens parlarà de Mucho Amor, el sistema español de dominación antigitana. Buenas tardes. En primer lugar, repartir los agradecimientos de rigor, ¿no?, a los gitanos. Muchas gracias por tener esta iniciativa, el Museo de Historia de Barcelona, por acogerla. Y, bueno, a todos los presentes, especialmente a algunos parientes míos que se encuentran aquí, como Manuel Heredia, amigos entrañables como María, como Sebastián. En fin, muchas gracias a todos por venir. Y ahora vamos a lo serio, porque realmente venimos a una cosa muy seria. Venimos a recordar el Samudaripen o el Porraimós, el holocausto gitano. Y yo creo que mi papel aquí es tratar de contrastar cuál es la actualidad, cuál es la vigencia del Samudaripen hoy en día. Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que echarnos más atrás del Samudaripen para ver en su momento qué significó el Samudaripen. El holocausto gitano, hubo antes otros intentos de holocausto, hubo casos parecidos de crueldad frente a los gitanos, independientemente de sus personas individuales, de sus circunstancias personales, el intento de eliminar a todos los gitanos de golpe. Bueno, si nos centramos en el territorio peninsular, pues podemos ver que el holocausto, desde luego, lo que no es, es una excepción histórica. Muchos de ustedes estarán al tanto de la historia de los gitanos en España, para quien no, haré un pequeño resumen. En 1499, los reyes católicos dictan una pragmática, una ley en Medina del Campo, ordenando expulsar a todos los gitanos de España. No es una ley casual. Se produce en los mismos momentos, en el mismo periodo histórico, en el que de España se expulsa también a los judíos. En el mismo momento histórico en el que se empieza a desterrar todos los signos de islamismo en la península. En el mismo momento en el que Elio Antonio de Lebrija escribe la primera gramática española como texto normativo de las lenguas que habían de hablarse en los nuevos reinos unificados. En el mismo momento en el que se descubre América y se empieza a tratar de determinada manera a los indígenas americanos. En el mismo momento en el que, bueno, un poquito antes, en el que poco después empieza la trata de esclavos transatlántica. Es decir, la persecución de los gitanos en su momento, el inicio de la persecución de los gitanos en 1499 no fue una casualidad. Forma parte de una deriva histórica y esa deriva histórica permanece hasta la actualidad. Todos los reyes, Austria y Borbones, hasta Carlos III, fueron reeditando estas pragmáticas con leves variaciones, desmatices, hasta 1749, en el que se produce la gran redada. No sé si están ustedes familiarizados con este suceso histórico. En 1749, el 29 de julio se produce una redada general contra todos los gitanos de la península española. Se crea, de hecho, un cuerpo policial especial que tenía instrucciones secretas que habían de abrir precisamente esa noche para que se produjera esa redada la misma noche en todo el territorio nacional al mismo tiempo y no diera oportunidad a los gitanos de avisarse entre uno y otro y minimizar la oportunidad de los gitanos de huir. Los hombres se los llevan a penales, a unos penales, a las mujeres a otros. Van con los hijos, a los mujeres, aunque a muchos hijos se los arrebatan y los entregan a familias hospitalas. Los hombres, la intención era, pues, en galera, suele fabricar distintos tipos de armamento, a las mujeres también en fabricar de velas. Y, en fin, claro que la capacidad del Estado de llevar a cabo un plan y un programa de exterminio de los gitanos de España era muy limitado. Hicieron un gran daño, pero no lo lograron. Así consiguieron 10 más a la población gitana y dejarla en unos 10.000 a los gitanos que quedaron en 1883, cuando Carlos III decidió acabar con esa pragmática de su hermano. Carlos III lo que hace es cambiar el control. Ya en la historia de Carlos III dicta el mismo de otras pragmáticas y por ella ya no se ordena la eliminación física o la expulsión de los gitanos. Lo que se ordena es su olvido. Ordena que la palabra gitano se destierre del uso común de estas tierras. Los gitanos, por lo tanto, habían que abandonar su uso, sus costumbres, sus maneras de ser, sus modos, y hasta su mismo nombre, debían olvidarlo. Esa estrategia de apartamiento y olvido y extinción por olvido digamos que es la que sigue presente en el día. Ahora hablaremos de qué manera. La cuestión es que cuando llega el holocausto y el samudalipéde en este caso vemos que se manifiesta como un escadón más en la cadena en la lógica histórica de expulsión, de extinción o de exterminio de los gitanos. No es, por lo tanto, el holocausto un suceso extraordinario lo que a diferencia de otro de otro suceso por el estilo no es la ambición de eliminar a todos los gitanos sino las capacidades técnicas y organizativas que he contado a los gitanos y en aquel entonces nos hemos procurado una eficacia mucho mayor. Ahora lo que nos podemos preguntar es que claro ya sabemos que el holocausto es una cadena más dentro de una lógica de exterminio impulsión o extinción de los gitanos podemos decir hoy en día que el holocausto no es patrón de esa pulsión exterminadora acabó ya el sistema de dominación étnico sobre los gitanos con el holocausto bueno vamos a hablar en España dejemos aparte el franquismo y partimos una consideración independiente vamos a hablar de los últimos 30 o 40 años en España donde supuestamente se ha decidido un proceso democratizador llamada transición española que es lo que bueno con la transición además se elimina toda legislación específicamente antigitana ya no hay ni una ley que mencione específicamente a los gitanos en España el artículo 14 de la constitución proclama la igualdad de todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en teoría ¿no? porque acaba realmente el sistema de dominación étnica en este país en Europa podemos decir que ha acabado con los guetos gitanos durante el franquismo se produjo un proceso de guetización de la población gitana eso es producto eso es producto de la acaso de la voluntad de los gitanos sabemos que los gitanos antes de los años 60 50 era una población mayoritariamente rural igual que la el resto de la población española y los gitanos también nos dirigimos a las ciudades con la época del desarrollismo y nos vimos también en grandes poblados de barracas de chabolas donde también vivían payos y sin embargo después de todo este tiempo solo los gitanos seguimos guetizados en barrios en los que vivimos en un 80 en un 90 en un 100% exclusivamente de gitanos eso es producto de nuestra voluntad eso no es producto de nuestra voluntad los guetos gitanos en la actualidad de los cuales hay muchos en España son producto de las decisiones políticas y administrativas de autoridades municipales autonómicas y nacionales los gitanos que viven en los guetos son gitanos realojados forzosamente de los lugares donde tradicionalmente vivían y donde se dedicaban a sus actividades tradicionales puede ser la chatarra puede ser la trata de bestias cuando los lugares donde tradicionalmente vivían que solían ser los extrarradios de las ciudades cuando esas zonas urbanas ganan valor inmobiliario y urbanístico entonces se expulsa forzosamente a los gitanos de ahí para permitir el crecimiento de las ciudades en un sentido burgués y los gitanos son nuevamente una vez más desplazados a un nuevo extrarradio esto viene además acompañado de las políticas franquistas luego continuado durante la democracia de las viviendas de protección oficial durante el franquismo además la construcción de viviendas de protección oficial era me van a permitir la expresión un desmadre se pagaba directamente a las empresas por construcción de cualquier vivienda independientemente de dónde y cómo fuera independientemente de la calidad y así tenemos por ejemplo casos como 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 los que viven en los palmerales de Elche me permitirán que termine un poco con este caso porque hace el año pasado realicé un documental me permitirán que les recomiende su visionado se titula El amor y la ira cartografía del acoso antigitano bueno los palmerales de Elche fue un barrio de protección oficial que construyó un constructor bastante corrupto durante los años 60 muy lejos de la ciudad de Elche donde los payos no quisieron vivir porque estaban muy apartados las viviendas eran de muy mala calidad ese barrio se vio abandonado y la zona donde vivían los gitanos que eran en los márgenes de la ciudad con el crecimiento de la ciudad en los años 60 y 70 los gitanos son desplazados de ahí forzosamente y realojados en estas viviendas que nadie quería así pues se creó el gueto de los palmerales ese gueto es absolutamente abandonado los gitanos que son trasladados allí no pueden dedicarse allí a las ocupaciones que tradicionalmente se dedicaban con un sistema de dominación étnico en el que no tienen posibilidades de obtener educación acceso al mercado laboral sanidad ni pensiones pues esos gitanitos allí se encontraron de qué manera de qué manera en esas condiciones no es de extrañar que los guetos se hayan convertido a lo largo del tiempo en lugares de deshumanización de alienación de anomia social tan grande que ha hecho falta un movimiento tan arrollador como el culto como la iglesia filadelfia la iglesia filadelfia para volver a rehumanizar gran parte de estos guetos en estos guetos ¿cómo se desarrolla la vida en cuanto a en cuanto a la experiencia vital de los gitanos? bueno el gueto se ha convertido en el hogar del gitano es aquel sitio donde puede ser algo más que un gitano puesto que está rodeado de gitanos el gueto cumple una función social importantísima para la sociedad general es un dispositivo de confinamiento étnico un lugar donde se encierra forzosamente a los gitanos de manera que no van dando la lata más para allá un lugar donde se les puede olvidar fácilmente las administraciones públicas actúan en consonancia con esta función social del gueto las escuelas en España hay más de 500 escuelas guetos 500 escuelas cuyo alumnado es por inmensa mayoría gitanos son escuelas peores dotadas escuelas donde los profesores no quieren ir por lo tanto están permanentemente llenas de profesores de turno que son interinos gente que va buscando un punto para la titularidad y que lo que quieren realmente es ganar puntos para salir de allí rápidamente no tienen en absoluto ninguna formación en este tema en fin podemos seguir con el sistema educativo con la sanidad con la vivienda por supuesto con el acoso policial y judicial no me va a dar tiempo a reseñar esto en profundidad pero los guetos gitanos son el lugar donde se practica el acoso policial y judicial de tal manera que hay una auténtica criminalización de la población gitana que es parte del proceso de estigmatización propio de un gueto en fin tengo que ir terminando lo que quiero reseñar por tanto es que el sistema de dominación étnica continúa en España y continúa en el resto de Europa las expulsiones en Francia las situaciones en Hungría en Rumanía en Bulgaria en Macedonia en Yugoslavia estamos hablando de situaciones realmente sangrantes los tribunales europeos están condenando a Checoslovaquia a Eslovaquia a Hungría a Rumanía por mantener políticas abiertamente racistas con Francia con Alemania no se han atrevido todavía pero deberían atreverse porque realmente lo de Francia es sangrante entonces continúa el sistema de dominación étnica en Europa y esta misma lógica de hacer desaparecer a los gitanos de la vista que dominaba el holocausto y el samudaripén esta misma lógica vive aún y esta misma lógica la que sigue haciendo posible un nuevo samudaripén no estamos vacunados contra un nuevo holocausto que podemos hacer contra eso pues mucho amor el título de la ponencia porque seguimos vivos seguimos vivos porque al fin y al cabo ha habido también mucho amor no solo ha habido mucha crueldad ha habido mucho amor eso se ve en el mestizaje en el mestizaje biológico genéticamente hay demasiadas pruebas como para los gitanos somos europeos genéticamente y los gitanos de la península no nos diferenciamos genéticamente del resto de los habitantes eso indica que históricamente había un proceso de mestizaje biológico innegable y hay un proceso de mestizaje cultural impresionante y desconocido que no se para en el flamenco ni en los gitanismos de la lengua del catalán del español hay un hay procesos de mestizaje no podríamos haber sobrevivido sin relaciones comerciales con los payos sin relaciones de vecindad sin relaciones de amistad entonces el mestizaje no es nuestra un riesgo de nuestra desaparición más bien es la garantía de nuestra supervivencia y la historia nos lo demuestra allí donde donde el mestizaje ha sido más fecundo y donde el sistema de dominación ha sido menos cruel más bien donde el sistema de dominación ha sido menos cruel el mestizaje ha sido más fecundo y no solo nos hemos desaparecido sino que es allí donde ahora somos más numerosos y donde nuestra capacidad de influencia al resto de la población ha sido más profunda hablo sobre todo de Andalucía y de la Baja Andalucía de Jerez de Sevilla de Utrera de Alebrija son estos espacios de amor posible lo que tenemos que cultivar si queremos vacunarnos contra los Samudaripén del futuro y para eso tenemos que tender también la mano al payo los gitanos tratar de hacerle entender que el antigitanismo obra en contra de todos y bueno hay muchas cosas que decir y no voy a monopolizar muchas gracias por su atención gracias gracias gracias